Oigan, ¿qué tal el roast de Oscar Burgos? ¿Ya lo vieron? Si no saben qué es un roast, no saben qué es Oscar Burgos y no saben qué es YouTube y no saben quién soy yo, bienvenidos. Se le hizo un tributo, un roast, un troleo a Oscar Burgos y para ello juntaron a todas estas personalidades que estamos viendo, juntaron Quimosabri, no, las juntó Franco Escamilla, él es el roast master, el productor de esta idea y el que me invitó a ser parte de este momento histórico de la comedia en México, así lo considero yo, ya estará en sus manos y en su opinión considerarlo así o no. ¿Qué se vivió antes, después, cómo me invitaron? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién se enojó? ¿Quién no se enojó? ¿Quién no se aguantó? ¿Cómo se dieron las cosas? Se los voy a platicar aquí, como dije, el enmascarado en exclusiva, a través del anecdotario. El roast empezó a ser muy popular entre la banda YouTuber, entre los consumidores de YouTube, por los roast yourself, que no son otra cosa que tirarte a ti mismo a través de una canción o a través de diferentes cosas. Pero el roast como tal es un formato en el que rostizan a alguien, o sea, trolean a alguien. Hagan de cuenta que se ponen 10 escorpiones dorados a darle en la madre a una figura pública, ¿no? Básicamente lo que me dedico a hacer todas las semanas de mi vida. Pero eso se ha hecho en Estados Unidos durante mucho tiempo, se hizo aquí en México un par de veces, a manera chingona, bien hecha, bien producida. Hicieron el roast a mi hermano hace algunos años, por ahí de principios de la década, en el 2011, 12, algo así. Por esa época también le hicieron el roast a Héctor Suárez. Pero como se los digo, es un formato que tiene muchos años de hacerse y que se ha hecho en Estados Unidos de forma brutal. O sea, gente como Mike Tyson, Pamela Anderson, Donald Trump, Justin Bieber, ya lo escuchan. Muy famosos, pero muy polémicos. Y, sobre todo, aceptan reírse de sí mismos. Aceptan que vayan otras celebridades a trolearlos. Y esas celebridades que van, aceptan que también los van a trolear a ellos mismos. Entonces se necesitan muchos elementos para que se pueda lograr un roast. Yo sé que en esa época, cuando se hizo el roast de mi hermano, digamos que la intención era que se hiciera con más figuras de internet. A ver, YouTube iba empezando. No había figuras tan grandes como hay ahora. Hoy es mucho más fácil. Y bueno, además de que no habían tantas, las pocas que habían, era muy poco probable que quisieran hacer un roast para que los trolearan y los estuvieran jodiendo y los estuvieran chingando. Porque, pues, de eso se trata, cabrón. Se los he dicho, cuando yo roasteo a alguien, cuando yo troleo como escorpión a alguien, pues ese alguien tiene que tener una capacidad, una madurez y una inteligencia emocional bastante desarrollada para poderse reír de sí mismo, para poder responder acerca de sus propias polémicas. Entonces, eso es lo que se necesita. Y no era tan fácil. Y bueno, debut y despedida. Se hizo eso con mi carnal y nadie más lo volvió a hacer. Por ahí me comentó el cojito que por ahí se hizo, obviamente lo saben muchos de ustedes, que se hizo esa especie de roast a la hora feliz. Ok, dicho esto, de repente recibo el año pasado una llamada de mi compadre Franco Escamilla. Me dice, oye, le voy a hacer un roast a Oscar Burgos. Oscar Burgos, también conocido como su personaje más popular, que es el perro Guarumo. Y entonces Franco me platica, me comparte la idea de que se va a hacer este evento, que él lo va a hacer y que quiere que yo sea parte de este roast. La respuesta, digamos que interna, aquí se los digo entre nos, tuve que pensarlo como unos 5.3 segundos y entonces ya les contesté luego que sí. Es Franco. O sea, todavía no sabía ni cuándo era, ni cómo era. Las únicas informaciones que tenían era que era un roast y que estaba Franco Escamilla y que era Oscar Burgos. Dos de mis mejores amigos en este mundo de internet, en este mundo de la comedia que me ha regalado la vida. Entonces, pues, como me lo dijeron alguna vez ellos, a ver, los dos, güey. Ahorita haciendo memoria, alguna vez que invité algo a Franco, me dijo, güey, tú me has apoyado, yo te voy a apoyar siempre. Y lo mismo, Franco, si no serviera por entendido, te lo repito. Y Oscar siempre me dice, güey, lo que tú me digas, tú di rana y yo salto, güey. Oscar, te agradezco muchísimo. Y entonces, lo mismo, ¿no? Cuando me dicen esto, obviamente tenía que decir que sí, quería ser parte por el cariño que les tengo. Y además por lo que sé que hacen cosas chingonas, que hace cosas chingonas, Franco. Entonces, pues, yo ni siquiera sabía para dónde era. Ya después me enteré que estaban como varias posibilidades para que este roast se compartiera en algunas plataformas. Pero al final del día, y eso está bien chingón para la gente, pues se convirtió en una producción para YouTube que cualquier persona tiene acceso en este segundo si vas y le das play al video de Franco. Está poca madre, está increíble que haya pasado esto, pero yo no lo sabía. Yo no sabía ni si era nada más para presentarse como show, si nada más se iba a grabar para subirse como un video, si era en un restaurante, si era en un bar, si era en un auditorio. No sabía nada. Solamente sabía esos elementos y por eso dije que sí. El punto es que me lo dijo el año pasado. Puta, yo creo que me lo dijo antes del mundial. Yo le dije que sí. Y a principios de año, de este 2023, me dice Franco, ¿qué onda? Pues ya está todo para el roast y ya me da la fecha yo, madres, güey. Me manda hasta el póster, ¿no? Y bueno, el del póster, digamos, obviamente el estelar es Oscar Burgos. Los demás nombres salen en chiquito, pero pues también ya traía la fecha, ya traía todo y yo así, no manches. O sea, déjame ver si puedo, ¿no? Porque nunca quedamos en fecha. Y nada más le dije que sí, pero no quedamos en fecha. Y ya, los planetas y las estrellas se alinean para que pase lo que tenga que pasar. Y tenía que pasar esto. Y entonces ya vi que era una fecha totalmente libre y está a poca madre. Y si a alguien no le quedara claro quién es Oscar Burgos, déjenme decirles que Oscar Burgos es uno de los mejores comediantes que se encuentran en este momento en el planeta Tierra. Por lo menos de los mexicanos, a huevo. Mucha gente del norte lo conoce y lo ubica perfecto. Tiene bares de comedia. Y donde han salido, a ver, güey, gente de la talla de Franco Escamilla, de Los Tres Tristes Tigres, de Las Lavanderas. O sea, el güey, no solamente a nivel de talento, él actuando, él haciendo comedia, él contando chistes, él haciendo show, sino también como productor, como creativo, como creador de ideas y de comedia, ha estado presente durante un chingo de décadas. He tenido la oportunidad de formar una amistad con Oscar brutal y me ha platicado unas anécdotas padrísimas. El güey tiene chingándole muchos años. O sea, el señor tiene muchos años en este planeta Tierra. Desde la época de Benito Castro, cuando cantaba con los Castro, él era el asistente de Benito, le aprendió muchas cosas. Qué padre que se le dé la oportunidad y que Franco, que es una... Él lo ha dicho muchas veces. Está muy agradecido con Oscar Burgos porque le dio muchas oportunidades cuando él iniciaba. Entonces, qué chingón que se le dé este tributo. Por ahí podrá haber alguna polémica de ¿Quién merece más un roast? A ver, no se trata de merecer más. O sea, seguramente hay muchas más personas que también se merecen un roast, que también se merecen un tributo y también se merecen ser reconocidos y aplaudidos por sus compañeros de trabajo y por el público en general. Pero no es un formato fácil. O sea, sí es un formato en el que ahora sí que si te llevas, te aguantas. Todos nos preguntamos ¿Qué chingados es Fabi Martínez, cabrón? Recordamos algunos episodios del roast de mi hermano. Sí hubo unos que salieron muy mal parados porque estaban nerviosos, porque estaban muy chavos, porque no pudieron hacer las cosas bien, porque se ardieron, ¿no? Terminaron muchos de ellos ardidísimos, güey. O sea, ¿qué pedo? Hablando de eso, por ejemplo, muchas personas pudieran decir no, mamá, se ve que se iban a enojar. O se ve que se enojó fulanito, sutanito, perenganita. Era una combinación de edades bastante interesante. Franco y yo somos de la misma edad. Oscar es mucho más grande que nosotros. Obviamente el norteño también es más grande que nosotros, igual que Platanito. Pero hay güeyes más chavos, como el caso del Cojo Feliz, como el caso de Fabi Martínez. Entonces había una paleta de edades y de targets muy interesante. Y a diferencia de estas generaciones, Millennial Centenials, lo que aprendí muchísimo cuando hice la gira del Tenorio Cómico, que me topé con también muchas generaciones más antiguas de comediantes, es cómo le ayudas a tu compañero a crear comedia. Hay veces que te toca estar tú y ponerte de pechito, pero le ayudas a construir el chiste al otro y después él te va a ayudar a hacer lo mismo. Lo cual quiere decir que el otro va a quedar bien y tú vas a quedar como el patiño, pero después te toca a ti, haces el chiste, tú quedas como el chingón y el otro güey queda como el patiño. Entonces, ese hecho de dar, de dar en el escenario y de ayudar al compañero, no se daba o no se da tanto, que no quiero hablar en absolutos, en las nuevas generaciones. Yo lo aprendí con ellos y me di cuenta de cómo ellos ya sabían que se los iban a chingar, pero de todos modos le daban pie para que el otro rematara el chiste y terminara metiéndole un madrazo de comedia y ridiculizándolo o haciendo que se rieran de él. Pero ya lo sabían, o sea, es un consenso güey, ¿no? Es como jugar luchitas, pues te pegas, pero no te lastimas, ¿no? No sé si me doy a entender. El punto es que toda la gente que íbamos ahí traíamos ese chip y lo que nos dijéramos pues era como de compas güey, ¿no? Era como güey, yo digo y al ratito a mí me va a tocar. Yo los voy a joder y al ratito se los van a joder. Y tan fue así y tan había un respeto que cuando estábamos grabando todos los micrófonos estaban abiertos todo el tiempo. Entonces, ¿por qué era un desmadre estar controlando a todo mundo para subirle o bajarle? Entonces, todos los roasters teníamos el micrófono abierto al igual que el que le tocaba ir al estrado y a Oscar. Y esto era para que se escucharan todas las reacciones. Pero así como se escuchaban las risas, ¿no? De nosotros cuando alguien decía algo, a Sergio Mejorado no lo distinguen sin Franco Escamilla. Pues también se podrían escuchar cosas, comentarios, cosas de ardido o cómo podías tú echarla a perder lo que estaba diciendo al compañero. Y no pasó. No pasó porque existía ese respeto y esas ganas de hacer cosas chingonas. Y entonces ahora creo que primero tengo que molestarlos a ellos para hablar las verdades que yo sé de ti, amigo. Ok. Qué miedo. Muchos de nosotros no quisimos saber qué nos iban a... O sea, hubo un ensayo previo, pero era como nada más para checar los niveles de audio y para saber quién se iba a sentar en dónde. Y luego había un guión base, pero muchas personas con algunos de los chistes que se iban a decir, pero algunas personas no quisimos enterarnos para tener esa reacción natural. Ni enterar lo que nos iban a decir, ni enterarnos de lo que le iban a decir a otro. Entonces para tener justamente, les repito, esa reacción muy natural de cagarnos de risa. Total que estuvo bien chingón el ambiente. Como se los dije, cuando me invitan no pregunté muchas cosas. Ya después me fui enterando en el póster que estaban todos los demás, todos los que ya lo saben, ¿no? Dicho, cuando te acerques a la gente acércatele con cuidado. La gente no sabe si los vas a saludar o les estás pintando para meterles un chingadaso, güey. Pidieron que estuviera como gran parte del show sin máscara porque pues es bien raro insultar al escorpión. O sea, si tiene su chiste. ¿Por qué? Porque puede ser muy fácil y también es muy fácil que el escorpión se quita el insulto porque pues él es el escorpión. Entonces todos los escándalos que yo pudiera tener, toda la corla que yo pudiera tener que me pisan, no existe porque es del escorpión tal vez. El punto es que me dijeron, güey, tú empieza como Alex, ponte la máscara y de repente te la quitas, ¿no? Y ya platicando las cosas en desorden, eso fue lo que hice. Aparezco la primera parte del show sin máscara, a cuadro, lo que he establecido es una cosa muy sutil pero a cuadro no se ve cuando me pongo yo la máscara o cuando me la quito, cuando activo y desactivo el escorpión. Si no salgo de cuadro me acomodo las cosas y de repente entra el escorpión o viceversa. Y aquí así lo traté de hacer y entonces traía la máscara en la mano como si fuera una especie de gato y yo un villano de película de James Bond y ya cuando paso al estrado hago como que se me cae, obviamente ya lo traía planeado, dejo aquí una de las máscaras pero me pongo la nueva fase, ¿no? me agacho y salgo así ya cuando me incorporo y toda la gente empezó a gritar punta. Bueno, se me cayó algo. Se me cayó algo. Pedro. ¡Pero chino de la escucha! Me faltan palabras para agradecer el cariño de todas las personas que estuvieron ahí presentes, que estuvieron ahí presenciales. Gracias por tan buen pedo, tanto cariño. Me faltan palabras y se los pago siempre con trabajo, con buena onda y cada vez que los vea y si no los veo con mucho entretenimiento. Y ya después lo estoy echando desmadre. Hubo un corte a comer. Yo no sé cómo se haya visto eso porque hubo un corte y entonces ya después que regresamos de ese corte, yo ya no traigo máscara otra vez. ¿Para qué? Pues para ayudar a construir esa comedia. Entonces, no sé, por ejemplo, hubo un gran chiste, güey, que me empiezan a joder con que estoy pelón. Es parte de los clichés, ¿no? De cómo molestas a alguien. Entonces, pues bueno, es un lugar común que a mí de repente me puedan molestar con eso. Pero a mí no me molesta. Es evidente, es una característica que tengo yo y si uso gorra, uso gorra desde siempre. Pero algunas personas me pueden atribuir a que uso gorra por pelón, pero no, pues hasta cuando tenía greña usaba gorra. El punto es que me hacen esa referencia y yo sin pedos, pum, me quito la gorra porque traía gorra en ese momento. Y de repente tengo, o sea, eso no fue planeado, se los juro, por quien quieran. Tengo a un lado a Edson Zúñiga y se quita el sombrero y tengo atrás a Platanito y se quita la peluca y los tres así con las pelonas, güey, las jetas. O sea, eso es ayudar al compañero. Alex Montiel es como una casa pobre tiene un metro de frente. Él dice un chiste y nosotros con esa reacción apoyamos y si el chiste daba este nivel de risa nuestra reacción pum, pum, pum va escalando a que yo enseñe la pelona y la gente se caga de risa y luego el comparativo con Edson Zúñiga y luego Platanito lo remata. Entonces, eso es construir un chiste, eso es parte de lo chingón y además, güey, que es una de las cosas con las cuales yo siempre estoy como de presumido que hago mejor que es la improvisación. A ver, cabrón, si yo improviso bien, ¿qué chingados le voy a estar diciendo yo a Franco Escamilla, a Platanito, a Edson Zúñiga, a Oscar Burgos? Había grandes maestros de la improvisación. ¡Asesino, cabrón! ¡Eso es de la derecha! Gracias, maestro. Gracias. ¡Gracias! Gracias, Alex. Dije, qué chingón, es conferencia de prensa, me pusieron varios, ¿no? Que no solamente improvisa pendejadas, sino además cantadas y rimadas, güey. O sea, puro pinche peso pesado, cabrón. Entonces, lo que yo pudiera hacer era complementado por todos y lo que los demás hacían, nosotros, incluido un servidor, tratábamos de aportar. Mucho peluche en el estuche, pero poco tapete en el copete. ¿Qué chingón? Qué magia, cabrón. Qué nivel de chingonería quedó esto. Perdón que lo diga así, estoy muy orgulloso de haber sido parte de ello y lo platico como alguien que fue parte, pero también lo veo desde una perspectiva de fan y de gente que va a consumir ese contenido. Dígame si me equivoco, en verdad, dígame si me equivoco si estoy exagerando que está de poca madre todo ese tipo de cosas. Y cuando se enteraron ustedes, como ahorita, que ese tipo de cosas no estaban planeadas, que sucedieron en el momento, es lo máximo. Parte de lo que se hace con los roasts en Estados Unidos es que no solamente están comediantes, como se los dije, hay gente que está un actor y está un político empresario y está mucha gente. Entonces, no es exclusivo de los comediantes y eso lo sabía buen franco y por eso estuvo presente Asesino, que es el mejor freestyler de México o si me apuras tantito de Latinoamérica y si me apuras un poquito más hispanohablante. Entonces, no mamas, estaba muy cagado cómo manejaba la comedia este güey también. Estaba muy chido. Y podíamos hacer esos comentarios. Yo hice un par de comentarios ahí con Asesino, cuando iba caminando también el cojo feliz, con el buen platanito. ¡Póngale rampita, no mamas! Y todos esos comentarios que no estaban en el guión pues aportaban y estaba bien chido. Yo creo que con las únicas que nunca había platicado, nunca había interactuado más de el hola y adiós, es con Fabiola y con Alexa, con las chavas. ¡Wow, cabrón! Me sorprendieron cañoncísimo. Fabiola ya después vi que había estado como en la temporada de Guerra de Chistes, entonces pues también ya se la sabe, ya tiene mucha experiencia en ese sentido. Entonces pues ya se la sabe, cabrón, ¿no? Y también Alexa ya la había visto en el Auditorio Nacional, ya la había visto digamos que su trabajo. No manches, o sea, las cosas que dijo estaban muy cagadas, o sea, es muy buena, wey. Yo siempre estoy como abogando por las mujeres, como haciendo esa pregunta de abogado del diablo, más allá de ser, es una pregunta retórica totalmente. ¿Qué onda con las mujeres en la comedia? ¿Qué onda con las mujeres en el estando? ¿Por qué hay pocas que resaltan? Venga, que resalten más, wey. Me encantaría que hubiera muchas. Porque no estoy hablando y siempre hago esta acotación, no estoy hablando de talento. Yo sé que talento hay muy, muy cabrón y yo sé que hay, ustedes me pueden mencionar, muchas mujeres que son muy buenas. Pero que estén a la altura de fama, de mención, de importancia, como los nombres de los hombres, eso está faltando. No sé por qué. Esperemos que la balanza se empiece a equilibrar poco a poco y Alexa es una de las que lo puede hacer. O sea, es una mujer muy talentosa, muy cagada y muchas de las cosas que dijo también fueron improvisadas. ¿Escorpión, esos fueron tus chistes? Tíralos, te hago otros. Y eso lo vi, a ver, de que me conste, con Alexa, con Platanito, con Edson Zúñiga. Yo también cambié muchas cosas, pero está poca madre que la gente que vayamos ahí, no nada más nos convirtamos en lectores de prompter, en lectores de un guión, sino fuimos a proponer, fuimos a decir cosas que nos salieron en el momento, cosas que se nos seguían ocurriendo. Muy divertido. Aquí están todas mis modificaciones, así, lo que me tocaba decir. De repente, yo como que sentía que no amarraba y no eran mis palabras o podía decir, según yo, algo más cagado y ahí lo iba quitando. Y entonces, este justamente fue el guión que se usó. Estuvo muy chingoso. Ya, este, hasta lo podemos enmarcar para el recuerdo. Con esto les digo que todavía si no habíamos leído y si alguien, si de repente alguno hubiera asomádose a las participaciones de los demás, al final no sabíamos qué iban a decir, no sabíamos cómo iban a rematar el chiste, o si lo iban a cambiar, o si lo iban a modificar, o si se iban a ir nada más a leerlo. El punto es que estuvo bien cool. Cuando me entero quiénes eran, pues también me dio mucho gusto saber que iba a compartir el escenario con todos ellos. Hace rato escuché que te decían Visco, ¡No mames! Lo que pasa es que sus ojos se quieren tanto que no dejan de verse mutuamente. Me encantaría que este fuera el primero de muchos, Franco. Hágalo. Si no, yo lo voy a hacer, ¿eh? No, o sea, lo que quiero es ver más gente, ¿no? Que estuviera ahí. Me gustaría hacer el Roast Master, ¿por qué no? Muchos me preguntaban, inclusive allí en la plática, me decían, no, pues ya, es que muchos de ustedes ya tenían experiencia en este formato de roast. Por ejemplo, tú, Alex, que estuvo lo de tu hermano y yo no estuve en el roast de mi hermano. Ni siquiera fui, güey. Ni siquiera me invitaron. En ningún sentido. Era una época rara. Después les platicaré, habrá una anecdotaria acerca de eso, pero era una época rara. No me invitaron para ser parte de los roasters, no me invitaron como conductor, a pesar de que yo ya era conductor desde ese momento, desde aquellas épocas. Ya existía, obviamente, el Escorpión Dorado y si yo no estuve, yo no fui. Te digo que ni siquiera me invitaron como en el público, en el público, pusieron ahí algunos youtubers para que se rían, Y no me invitaron. Como que lo daban por hecho. Dije, no, güey, yo no estuve. ¿Cómo crees, güey? ¿En serio no estuviste? Pero, entonces, pero bueno, pues estuve en mis escorpiones al volante y en todos los videos de la escorpión que he hecho y eso me he dedicado a la última década de mi vida, ¿no? Hacerlo a nivel profesional. Nada más que aquí, pues todos estamos en el escenario, era en vivo, era sin cortes, sin chardes madre, ¿no? Entonces, era algo chingón, ¿no? Entonces, me encantaría que hubiera, este es un formato en el que me muevo naturalmente y me encantaría que pasara ese pretexto de seguir haciendo más roast en el que pudiéramos poner a figuras muy cabronas, ¿no? del mundo del espectáculo a que se les hiciera tributo y que combináramos muchísimas generaciones y que estuviera, no sé, Luis de Alba, Benito Castro, César Bono, Alejandro Suárez, o sea, obviamente se necesita que ellos quieran, ¿no? Anabel, Eugenio Derbez, Andrés Bustamante, Víctor Trujillo, o sea, tanta gente tan cabrona que podría estar ahí y le podremos hacer ese tributo y juntar muchas generaciones, me encantaría que eso sucediera. Ojalá, ya el tiempo lo dirá, y ustedes lo verán. Un día anterior hicimos el contenido de Franco Escamilla de Tirando Bolas, lo del billar, y también estuve padre, pues esa plática entre generaciones. Hicimos tres parejas, los más jóvenes, los más grandes y los del medio, ¿no? Me tocó en medio, como muchas veces sucede con estas generaciones de comedia, que yo estoy justo a la mitad, ni soy de los chicos, ni soy de los rucos, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa parte también estuvo muy chida, ¿no? Ahí estuvo conmigo el buen George Manu Negrete también se lanzó, porque en esa ida a Monterrey fue cuando grabamos Chicharrines y a la Rivers al volante. Entonces, también estuvo padre compartir esa parte con ellos. Total, que terminó el roast. Estábamos bien prendidos, güey, es que te quedas bien, o sea, con la adrenalina así súper arriba, y dijimos, no, pues vámonos a la... Yo no dimensiono las distancias allá en Monterrey. Fue una tontería porque dijimos, no, vámonos al estudio de Franco. Para irnos del lugar donde fue el show al estudio de Franco en la medianoche, güey, pues sí, hicimos un ratote, güey, ya llegamos ahí, estábamos en la sala, éramos un chingo, pidieron unos tacos que nos supieron a gloria porque también traíamos un chingo de hambre. Todo el día nos dieron de comer, pero después del show como que todo el mundo ya estábamos más relajados y estábamos más hambrietos, güey, entonces ya todo el mundo empezó a agarrar sus taquitos y empezó a entrarle y estuvo delicioso. Obviamente, el que estaba como niño chiquito era el buen Oscar Burgos, güey, que neta, no sé si ustedes alcanzan a dimensionar el pan de Dios que es Oscar, además de su talento y de lo cagado que él, todavía es el doble o el triple de buena persona, o sea, está muy cabrón, güey, a nivel comedia y a nivel talento, pero a nivel persona, la abuela del estadio, entonces verlo tan contento, ahí estuvo su hijo y ahí estuvo su esposa, Caro. Vea que tenía hijas. No es su hija, pendejo. ¿No son sus hijas? No, güey. Entonces, y poder platicar con él y verlo sonriendo con esa sonrisa que hace que se le desaparezcan los ojos, no, vamos, qué privilegio, qué gozadera que el mundo me haya regalado poder conocer a Oscar Burgos y que se haya convertido de mis mejores compas en la comedia. Todo lo que hemos hecho como amigos a nivel contenido ha estado padrísimo, las pláticas que hemos tenido, estás poco amada, Oscar, sabes que te quiero mucho y felicidades, qué bueno que se te haya hecho esto y ojalá se te hagan muchas otras cosas más al nivel de reconocimiento que tú te mereces y bueno, síguele pegando de madrazos, güey, porque todavía queremos mucho Oscar Burgos durante todos estos años. Dígame, por favor, ¿ustedes ya vieron el roast? Les va a encantar. O sea, Platanito regresando a Monterrey, después, o sea, no creo que nunca había regresado desde aquel chiste que hizo y le fue muy bien, güey, la gente ya lo recibía, entendió que pidió disculpas y la regó con ese chiste pero pues que ni remotamente él es el culpable de que no se meta a la cárcel a quien tenga la responsabilidad. Ver a Asesino haciendo comedia con nosotros está de huevos. Ver a esta banda regia norteña en vivo juntos en el escenario Checo Mejorado, Franco Escamilla, Fabiola Martínez, El Cojo Feliz que hoy ya es chilango repatriado allá con la banda del Diablo Squad, El Norteño de Apodo nada más, Edson Zúñiga. Les va a encantar, vayan a verlo muchachos y díganme qué es lo que les parece, qué fue la parte que más les gustó, qué chiste fue el que más les gustó y quien se merece el próximo roast, hagan su lista, hagan su lista de deseos. Yo soy Alex Montiel y espero que les haya gustado esto. Síganme para más anecdotarios, cada semana tenemos muchos, tenemos una lista de reproducción con un chingo de videos de muchas, muchas cosas que hay que platicarles que sucedan detrás de cámaras. Suscríbanse, pónganle like, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!